Hola a todos, soy DomPJC y esto es Assassin's Creed China Y estamos aquí con nuestra amiga china, no me acuerdo ya ni del nombre Pero hemos desbloqueado algunas cosas, fijaos que el atuendo este está muy chulo y la espada también Vamos a subir un poco a ver si me acuerdo porque vosotros habéis visto hace poco el primer capítulo Pero en realidad yo lo he grabado en PC y ahora estoy jugando ya en Playstation 4 Puesto que me lo he comprado ya que el juego me gustaba y he dicho para que me lo voy a pasar en PC Si al final me lo voy a pasar en, o sea si los quiero para Playstation 4 Vale, aquí tenemos dos caminos, voy a ir primero por el de la izquierda, vale por aquí no se puede subir ni nada, genial Y ahora continuemos con el de la derecha, recordad, uh salto de fe, seguro Me he equivocado leyendo el texto y no he llegado a leerlo entero porque he leído lo que ponía arriba Pero bueno, pulsa círculo para usar la sincronización de anguila Vale, el retorno, que me estás contando tú X para realizar un salto de fe Vale, está guapo, eh El juego la verdad es que estéticamente me gusta muchísimo Pero me gusta muchísimo Pero muchísimo, eh Ojo A ver, mueve hacia la derecha el círculo y déjate caer Oh, que grande Que grande, como era esto No me acuerdo Con X, vale, era con X Vale, no, nada, en absoluto Oculto oro, genial No lo podíamos haber cargado, eh Eso también Pero ya sabéis que quiero hacerlo en oculto Y mantenerme al margen Vale, supongo que esto es nuevo Genial, por aquí se consigue algo No, no Vale, pasemos ahora Vale, corramos Y ya está, muy bien, muy bien Bajamos, pim pam Etcétera La verdad es que el juego está muy Uh, me he asustado El juego está muy, pero que muy chulo No me gusta mucho que me pongan por donde tengo que ir Porque ya se ve bastante bien Pero bueno Vamos a ver si podemos Uy, se largan Vale, vale Si se largan para allá Mejor que mejor, eh Eh No voy a ser yo quien me queje No sé A lo mejor me He perdido algún objeto X, ¿no? Vale, perfecto Oculto oro Genial Y... De momento De momento sencillito De momento Uy, 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 uy Ah, ostras, es verdad Que desbloqueamos nuevas habilidades L más X Y ahora nos la están enseñando Guay, guay Ah, ahora No se va a dar la vuelta El típico momento que se da la vuelta ¡Oh! Que guay, eh Vale, vamos a ir rápido Chaval, que guay, eh Está muy bien eso La verdad es que Puf, está chulísimo Vale, vale, vale Subimos Y... Venga Seguimos subiendo Genial, genial Vale, cuidadito Zona con refuerzos Ojo ahí Los guardias pedirán refuerzos en las peleas Los refuerzos se ocultan entre las puertas cerradas Genial Vemos que ahí a la izquierda puede haber algo ¿O no? No lo sé Supongo que no se podrá ir ahí a la izquierda ¿No? O sí A ver, perdonadme un momentillo Pero tengo curiosidad O sea Tengo curiosidad si ahí hay algo ¿No? Y para qué Arriesgarme si no hay nada ¿No? Como vemos No hay nada Así que perfecto La verdad no sé si os está gustando el juego Porque como ya digo El primero todavía no lo he subido Y... Y... Cuidadito No sé si se va a mover Voy a esperar unos segunditos A ver si se mueve Y... Que creo que no Porque... No, no se va a mover Vale Vamos con calma Vamos con calma Y... Nos metemos por aquí Ahora el otro se moverá O algo ¿No? Vale Venga, venga, venga ¡Oh! Genial esto Genial Genial Chaval Está muy bien ¿Eh? Implementado Me gusta Lo único malo Aquí no nos pueden ver Porque uno tapa la vista del otro Así que genial Genial Y cuidado aquí Cuidado aquí Vale Tenemos Ah He ido lento He ido lento Ya no me la juego Ya no me la juego ¿Puedo ir por aquí? Oh genial Puedo ir por aquí Puedo ir más rápido Perfecto Y bueno Ahora cuando se da vuelta Pues voy Perfecto La verdad es que está Genial ¿Eh? ¡Wow! Vale Y ahora con LX Cuando el otro se vaya Genial 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 Madre mía ¡Wapa! Ahí está Y ahora no me va a dar tiempo O si Si me hubiese dado tiempo Soy un cagado ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno En fin La verdad es que me está gustando La primera parte me gustó mucho La verdad ¡Uh! Ahí me ha desjugado Porque no he hecho lo de Lo de dirigir al personaje A ver Muévete Ahí está Y saltamos Muy bien Ahora vamos a saltar para atrás Porque aquí tiene que haber Es que estaba claro O sea Si hay posibilidades Por aquí se puede Ojo Ha recibido un mensaje de David Pues no puedo jugar David Vale Vamos Apenas En serio Me encantaría jugar A muchos juegos Con los suscriptores Y demás Pero es que No tengo tiempo No tengo tiempo Yo cuando juego Juego y grabo O sea Es que no tengo tiempo De otra cosa Así que Bueno Es que Pero de todas formas Pronto 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 Voy a tener Bastante tiempo Porque se me acercan Ya las vacaciones Por fin Y O sea Cuando termine junio Perdón Antes de que termine junio Tendré ya las vacaciones Así que Genial Muy bien Podríamos haber ido Por ahí Simplemente Quería saber Y aquí nos dan esto Que son cuchillos Arrojadizos Para cortar Cuerdas Mantiene L1 Y R Pero eso Nos ponemos así Obviamente No voy a pillar La hora R1 La nueva mecánica Y ahora Pillamos esto ¿Por qué? Porque hemos gastado Munición llena Ya tenemos dos De dos Genial Por aquí No se Oh Si que se puede Vale Pero se puede Oh Que guay Que se pueda Pero de todas formas Debería haber aquí Algún objeto ¿No? A que si Sería lo suyo O sea Sería También estaría Un poco Ahí de cabroncillo ¿No? Ahí puesto Pero Jolín Estaría bastante bien Vale Hay una cuerda Y con esa cuerda Podríamos matar ¿No? Los objetos harán Ah no Para distraer Vale O también para matar Supongo ¿No? Si ahora pego yo Un petardo o algo Y los notas van para allá Yo creo que los podría matar Pero bueno Voy a hacerle caso Además no quiero matar a nadie Ahí está R1 Salta No Corre Chaval Madre mía Madre mía Me he puesto todo nervioso Pero bueno Están ahí en plan ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? Bueno No sé por qué miran A la izquierda y a la derecha Cuando ha caído de arriba Ojo Yo lo digo Yo lo digo Me hubiese dado tiempo Me cago en panini ¿No se mueven o qué? Cago en panini tío No se van a mover Bueno Pues tendremos que utilizar Esto Que es una técnica milenaria La cual Me va a permitir ¿Cómo era? R1 Ahí está Mira me la juego Ahí está Vale Uh chaval 1 1 2 No se dan la vuelta Ahora Oh Que he hecho Vale 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 Ese ha sido tu error Compañero Ese ha sido tu error Oculto oro Si señor Si señor Madre mía Si es que soy un crack A ver Ahí está Agárrate Y saltemos para atrás Uy Vale Perfecto Pero ya que no llegaba No sé si vosotros Lo habéis pensado o no Pero vamos Me había parecido A ver ¿Puedo ir por ahí arriba? No Vale Genial Aquí arriba tenemos un punto Chaval Si es que se ven bastante bien Eso está bien ¿Lo ves? Es un juego que no es difícil Y es más En plan Es bonito Es el típico juego Como el Never Alone Que al final El Never Alone Me costó un poquete La verdad Pero es un juego bonito Un juego bonito Es como No sé Ahora mismo No se me ocurre ninguno No, no, no No voy a pillar nada Hay cuchillos Cuchillos para utilizarlo Supongo Tengo todavía una bomba De esas raras Por ahí Por ahí es por donde Tenemos que ir Eso está claro Pero la cosa es ¿Qué hago yo? Señores ¿Qué hago yo? Puedo cargarmelo Con cuchillo A ver, a ver, a ver Vale, un momentito ¿Vale? Voy a ver aquí Unas cositas El retorno Tal, tal Ahí ven las cositas Cofre Cero de dos Vale Me tengo que fijar Un poquito más En los cofres Fragmento de Animus Tres de nuevo De nueve Perdón Vale Uplay Ah, he comprado dos cositas En Uplay Que lo veremos No sé si en este capítulo O en el siguiente Salir al menú Base de datos No Continuar Pues Ya está Es que no No hay más nada Vale, quería ver ajuste O algo Avanza a través del complejo Recupera los pergaminos De los asesinos Vale, vale, vale Bueno, vamos a robar aquí Ahí a robar A pillar munición Sé que Sé que puede ser un gasto Un poco Pero bueno Supongo que podré Ahí está Mientras trepas Amigo Vale, ahora lo veo Ahora lo veo Tú Ahora lo veo Hacemos Así ¡Pum! Vale, 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 vale Sube No No Chaval Oculto plata Me cago en panini A ver Súbete por aquí Me cago en panini Tío Me cago en panini En panina Y en panono Vale, no pasa Ahora Pablo Relájate Vale, tenemos que lanzarnos Por aquí Aunque ahora Lo voy a hacer un poco tarde Me cago en diez Ahí está Me estoy poniendo Muy nervoso Me estoy poniendo El juego este Me pone nervoso Más que nada Porque No sé por dónde Tenemos que ir Supongo por aquí A la derecha ¿No? Pero y por arriba Entonces ¿Qué me he dejado? ¿No? En la pregunta Cuidado, cuidado Tranquilidad Tranquilidad A ver Vete por aquí Genial Vale, por aquí no puedo ir Pero por aquí puedo saltar ¡Wow! Genial Vale, vale, vale Esto es la clave Si logra Vale Vamos a irnos Para arriba Para arriba Para abajo Más que nada Para ver Qué es lo que hay Por ahí Porque Me interesa Es curiosete Es curiosete Por cierto Hablando de tal Voy a pillar ya de paso La munición esta Espero que no se dé la vuelta El soldadillo Y Vamos para allá Fijaos Puedo aquí disparar Para así distraer Supongo Aunque Digo yo Que también Ah, no, no No puedo saltar Bueno No puedo saltar A no ser que Ahora sí ¿No? Chaval Muy apurado Muy apurado Vale Aquí tenemos Venga Ya está No hace falta No hace falta utilizar lo otro Esto vale Esto está cerrado Genial Hombre Hombre Dentro Dentro Que cabe Genial Y por aquí Oculto Genial Lástima Por ese oculto Plata Fijaos Un baúl Acceder a la No me da tiempo De leer todo Porque me estaba Fijando en el baúl Bueno No pasa nada Vamos a ver Qué hay Pongamos a prueba Tus reflejos Para esquivar Proyectiles Pulsa Círculo Cuando la línea Vale Es complicado Es complicado Ahí está Y Ah vale O sea Da igual No O sea En cuanto Ahora Vale Perfecto Perfecto Madre mía Soy la ninja Y si le doy todo el rato Eh Eh Relá A ver No puedo No puedo Vamos a ver Muchacho No te puedo hacer Ahí está Eso es lo que quería Sabéis quién es el del fondo ¿No? El del fondo Es nuestro amigo Ezio Ezio Auditore Vale Eh Que me vuelvo loco ¿Cómo era esto? A ver Ahí está Con L2 L2 Vale El señor este Habrá que cargárselo Porque Otra cosa Venga Pilla Hombre Yo creo que habrá que cargarse Lo digo yo ¿No? Vale Nueva No sé qué Y Podré pillar a este Como se pillaba Círculo ¿No? Vale No sé si podré esconderlo No No puedo esconderlo Bueno Por suelo Ahora Suelo Vale Vamos a pillar munición Y demás Cuchillos Arrojadizos Ah Solamente cuchillos Ah Qué lástima Solamente me da un tipo O sea Por ejemplo Las cosas estas Que no No sé Las bombas O algo así Pues no me lo dan Mmm Mmm O depende ¿No? Será por suerte O algo Vale Pasamos por aquí Asesino Oro Genial Oh Fijaos ahí arriba Vale Vamos a ver si por aquí abajo No se puede ir ¿No? Vale 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 Y Oh Qué guay No Eh La cuchilla Está bastante Molona Porque ya sabéis Que la cuchilla Por aquí hay algo No Ah Lástima Estaría bien Eh Ya sabéis Que la cuchilla Sirve también Para matar Desde abajo Ojo Porque aquí no habrá nada ¿No? Y por arriba Tiene que haber algo Seguro Vamos Seguro no Lo siguiente Y por aquí abajo Tampoco habrá nada ¿No? Os imagináis Que hay un poquito Más abajo Suelo Pero no lo veo Porque tendría Que bajar un poco Sería algo Bastante Retorcido ¿No? Digo yo Eso ya sí Sería un poco Retorcido Vale Como he dicho Hay que ir por arriba O por lo menos El camino de arriba Y vamos a ir Uh Chaval Ahí apurado yo un poco Y ahí está Sí señor Madre mía Madre mía Con la asesina Vamos Continuamos Y ahí está Arriba Para la derecha Y continuamos Eso lo podríamos romper ¿No? O no A ver Me pongo esto No, no No me sale nada De que se pueda romper La verdad es que El 2,5D Está genial O sea No sé si algún juego Lo tenía también o no Pero para mí está Genial ¿Por qué no puedo? Ah vale Porque tengo que hacer así ¿No? Vale Me voy a bajar ya Y por aquí nada ¿No? Oh Genial Ojo, ojo Guardias Este tío va a morir O Sí Este tío va a morir Usa el dardo sonoro O no Para alejar al guardia Del dardo de Eno Amigo Y ahora me lo dan Ah mariquita Vale L1 Eh R Vale Por ejemplo Aquí No puedo Vale Sonoro Ahí está Vale Tiene que Tu 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 Vale No puedo ir por arriba No pasa nada A lo mejor por aquí Se podía ir Pero no Bien Vuelve a su sitio El compañero Aunque Habrá sido el viento Claro El viento hace ruidos Extraño Algunas veces Y Vale Chaval Estaba por cargármelo Pero menos mal Que no me lo he cargado Menos mal Menos mal Me la he jugado Oh Genial Esto me recuerda A la Assassin's Creed Black Flag Vale Cuando se acerquen Hay que Evitar que te detecten Genial Venga Vete Vete a mirar la madera Vale No puedo correr Si puedo tumbarme Pero no voy a hacer Menos ruido Vale Salte de aquí Compañera Y Vámonos para abajo Oculto oro Genial Genial Me encanta esto De que se Lo ves Esto si está bien puesto De oculto oro Y demás Vale Por aquí podemos ir Y Ojo Genial O sea Nuevas mecánicas Hola Vale Por aquí abajo Podemos ir Vale Genial Lo he hecho bien Y es por abajo O sea Si no queremos matar a nadie Es por abajo Compañeros Así que nada Vámonos por aquí Madre mía Madre mía Madre mía Hola señor Adiós señor Oh Que es por aquí Venga Creía que era salto F Pero no No hay café Digo No hay salto F Vale Munición llena Genial Vale A lo mejor tenía que haberlo utilizado Más tarde Más tarde Pero bueno Más que nada Porque aquí voy a gastar Una de munición De cuchillo Arrojadizo Que bueno Tampoco creo que sea muy importante ¿No? Porque como no voy a matar a nadie Pues no me interesa Vale Lógicamente tendremos que ir Para esa zona del fondo Tendremos que ir No estoy leyendo Lo que me está diciendo La chiquilla Eso está mal Pablo Vale Tenemos que ir A la del fondo Seguro Pero por aquí Tiene que haber algo También casi Seguro Oh un señor El señor Está aquí con nosotros ¿Me quito vida? No O sea si me quito vida Pero no me quito tanta Vale No puedo ver más Nada No Vale Pues que hago compañeros Vale Vamos a seguir por aquí Porque tiene que haber algo Porque yo creo que la otra parte O sea Tendremos que ir a la otra parte Casi seguro ¿No? No Chaval 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 Se ha quedado flipando En nota Vale Bájate Bájate Antes de que llegue O algo Madre mía Yo y mi locura Yo y mi locura Vale Vale Oh Ahí tenemos Oh Has visto como se levantaba Ahí tenemos el primer pergamino Genial Ya decía yo que tenía que haber algo Y Y Vamos a subir por aquí A ver Por arriba también tiene que haber algo Seguramente Vale Vamos a bajar Sí Porque creo que la subida va a ser Oh Eh Mujer La subida va a ser mejor por aquí Vale Me los podría cargar a todos Porque Me encantaría cargármelo a todos Pero quiero Contenerme Quiero En serio Quiero contenerme Y no cargármelos a todos Pero bueno Vale Y Ahora subimos por aquí Trepa 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 Mujercilla Y Ay Pa Muy bien Genial Madre mía Genial Chaval Eh Me llaman aquí La ninja Vale Este tío está a muerte O sea Este tío está a muerte Pero eh Lo voy a dejar tranquilito Es que me los puedo cargar a todos Con una facilidad Soberana En fin Por abajo también se puede ir De momento Vamos a ir por aquí Ojo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Tío No me lo creo O sea No me puedes ver Como que alerta O sea Dejarán de estar la alerta Después de 5 segundos La primera vez Que me pasa esto Me cago en panini Tío Vale Mejor no aparezcas Genial Ah Me cago en panini Tú A que me los cargo Nada Otra vez Otra vez Otra vez El pesado de turno No El pesado de turno Se la va a ganar El pesado de turno Se la va a ganar Venga A cagar Pesado de turno No 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 Es por tu culpa Toma chaval Madre mía Aquí está la asesina Aquí está la asesina No 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 Me voy a cargar ahora Mierda Mierda Si es que la estoy liando No Lo siguiente No 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 Ven pa acá Ven pa acá Ven pa acá Ven pa acá Toma Lol Ahí está Madre mía Que mal Lo he ejecutado Pero ahora no Ahora me voy a cargar a todos Así soy yo Madre mía Este Que estaba también por aquí Tranquila Tranquila Mujer Tranquila Mujer Que luego la lías Con las impaciencias Luego la lías A ver Saltamos por aquí Venga 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 Mujer Toma Chaval Wow Sabéis que tiene una hoja Una hoja oculta En lo que viene siendo las botas O en un zapato suyo Y madre mía Madre mía Chaval Como las utiliza La utiliza Te la de bien La verdad Vale Vámonos por aquí Para abajo No hay nada Y es que Me tenía que desahogar Ya que la he cagado Ya me desahogo Digo yo Y ya completo esto O por lo menos Esta fase de aquí En oro Digo yo Por ahí no tenemos nada Así mira Por ahí tenemos un palitro Que Está genial el juego En realidad A ver Tenemos que irnos por aquí Y luego saltar Vale 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 Supongo que esto No se podrá tirar al suelo Ojo Ahí está Si señor Y Oh Otro más Lo ves Si es que Es que voy por los caminos Por aquí se puede seguir No es que me lo había parecido No sé a vosotros Pero a mí Si Vale Ahora ya bajamos Tranquilamente Por ahí no hay Salida Y ahora ya Simplemente vamos por aquí Y punto Bien Nos falta Un Un pergamino más Creo que eran tres Si no recuerdo mal Y como he dicho Me los voy a cargar a todos No se salva ni el apuntador Toma chaval Madre mía chaval Madre mía No 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 que me ha matado ¿Qué? Ostras chaval Ostras Es que es la primera vez Que también me enfrento Así en plan vida a vida O sea Me han matado Y cero coma Vale Vamos a ver Vamos a ver Porque esto me está costando La misma Maldita vida Me está costando La maldita Misma vida Tú vete a cagar ya Tú vete por aquí atrás Vale Alerta 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 Venga Toma chaval Uh Uh Y te corto la cabeza Ya de paso Así soy yo Vale Por aquí abajo Tenemos un pergamino El cual No sé muy bien Cómo pillar No Tiene que ser Por el otro lado Sí Obligatoriamente Vale A ver Por aquí ¿Qué tenemos? Madre mía Me he enfadado tela He muerto como tres veces Pero ya sabéis La magia de los cortes Y demás A ver No Verás Vale No hay nadie ¿No? Venga 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 Vuelvete Tú No 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 Tú Vuelvete Tú Vuelvete Toma chaval Todo el pecho Vale Madre mía Atravesado Pinchito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que Uh Los perros Ah Da igual No 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 da igual Ahora mismo Y diréis ¿Por qué no da igual? Porque hay gente ¿Quién iba a imaginar Que el hogar De los asesinos Sería una prisión Tan Adecuada Para quienes desafían A no sé quién Con todos ellos Fuera del mapa Y sus aliados En jaulas Por fin China Conocerá la paz Obviamente Ya sabéis Que los templarios También desean la paz Eso está Clarín este Adiós Compañero Hablando de paz Toma Tú sí que vas a recibir La paz Un poquito antes ¿Eh? Vale Ahí el aliado No lo sé Pero vamos Vas a pillar Toma chaval Vamos que sí pillas Compañero Ahora que el perrito ladre Que el perrito ladre Que me da igual Que también estaría bien matarlo ¿Eh? Porque ya que me pongo a matar a todos Estaría bien Vale Perfecto Y bajamos Bajamos He dicho Muy bien Y aquí pillamos esto Madre mía Me he enfadado Me he enfadado Bueno No pasa nada Vale Bajamos Y saltamos Sí sí Madre mía Los saltos son Bastante Espectaculares Vale Por ahí nada Y no sé muy bien Aquí había creo que Otra cosa ¿O no? No Aquí no había más nada Bueno por lo menos hay munición Voy a pillar esto A ver si me la dan de esto No sé ¿Qué he pillado? Ah no He pillado Buscapies ¿No? Se llaman Vale Pero aquí no hay nada O sea aquí Hola Hola ¿Este tío quién es? Intento de Buda Plan mal Vale Suena con refuerzos Pero me da igual Porque como ya digo Están todos muertos Todos muertos Están todos muertos Me encanta esa palabra Todos Bueno Esa frase ¿No? Todos muertos Están todos muertos Es que Es como que Entre No sé Eh ojo ojo Suena con refuerzo Ah amigo ¿Y a ti? ¿A ti qué te pasa? No lo sé En fin Vamos a ver Por aquí nada Porque es por donde hemos venido Y aquí Ojo al dato Que es por donde tenemos que ir Que es por arriba Genial Pues nada Vámonos Vámonos para allá Vámonos para allá Vámonos para allá Matón bronce Vaya basura Vaya basura Oh lo han matado Vale El pájaro como veis Hace ruido Está claro O sea es que está claro Hay que pasar Pues agachado ¿Aquí me puedo cubrir? No Vale Aquí tenemos más pajaricos Bonitos Hombre Supongo que si paso así No pasará nada ¿O sí? No Vale Digo ostras Que a lo mejor la lío y todo ¿No? Vale Aquí voy a intentar Oh Voy a hacer una cosa Que es No, no, no Me la voy a jugar bastante Vale Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Me la voy a jugar bastante No 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 tío Vamos a ver Yo creía que podía pasar a través de ello Creía que podía pasar a través de ello Me cago en todo el círculo Me cago en todo tío Me cago en todo Bueno Este es el gameplay de la desgracia Madre mía chaval Es que yo flipo Es que yo flipo Vale Puedo ir por aquí Lo que no sé Voy a probar Ya que estamos Probamos todo O sea Ya que probamos Probamos todo Vale Matamos a este Ahí está Que lo tenía que haber hecho mucho más rápido Y aquí Ah ya he pillado la La que había aquí Bueno Genial Dentro de lo que cabe Está bien Aquí Obviamente Voy a esperar A que pase este compañero Y matarlo ¿Por qué? Porque ya que he matado a los otros dos Mato a este también Digo yo ¿no? Y ya completo toda la matanza Toma chaval Uuuu Madre mía Si ahora pájaro de mierda Si, si, si No sé que es lo que está haciendo Piar No Yo que sé No sé lo que está haciendo el loro Porque es un loro ¿no? Pero bueno A ruiditos A ruiditos Todos los ruiditos que quieras Cago en panini chaval Yo flipo En fin No pasa nada Relax Madre mía Los barbudos Eso ¿no? Vale Vamos a pillar cuchillos Y aquí ¿Qué tenemos? Ah vale Es que hay que cortarlo ¿No? Es que soy tonto yo también Vale Pues nada Esto hacemos así Pim pam Y ya está Ha hecho ruido Y no ha ido nadie Por aquí Por aquí no hay salto de fe Oh oh Cuidado Cuidado que nos podemos matar Vale Así que nada Vamos por aquí Tranquilamente Aquí conseguimos más cosillas Que las voy a pillar ya de paso Munición llena Genial Y Vale A ver Ya viene para acá Ya viene para acá Creo Es que no sé si cargármelos a todo No En esta no me los voy a cargar a todo En esta voy a intentar jugar Sin que nadie me vea Voy A intentar Voy A intentar No sé si debería cargármelos a todo Yo la verdad Ahí Porque si me los carga a todo Sería todo mucho más fácil ¿Eh? No Me cago en panini Justamente tío Cuando salto No pasa nada ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones me estás contando tú? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Toma Pilla No Pero vamos a ver Dale compañero Vamos a ver Toma chaval Siguiente No No Pero que le da el círculo Me cago en panini Es que me estoy cagando en esta En serio Es increíble Es increíble Es increíble No sé si es que Jugaba mejor Tío Es que soy también Tonto perdido Es que no me fijo Yo que sé Venga Venga compañero Dale Dale Madre mía Con la tontería Es que yo Flipo O sea Flipo con la tontería Pero wey No pasa nada No pasa nada Venga compañero Compañera Compañero Compañera Vas a pillar Vas a pillar ahora mismo Chaval Vas a pillar ahora mismo No lo sabes tú bien Vas a pillar Este no me verá ¿No? Chaval Que miedito Que miedito he pasado de arriba Vale Cuidado Es que encima Miran ahí abajo Los mariquitas estos Vale Ven Ven para acá Y pilla Chaval Toma A cagar Vale Te escondería Pero creo que no voy a tener tiempo Así que nada Voy a intentar matar Al pringao este Venga 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 Ven Ahí está Si señor Otro menos A cagar Es que me han enfadado Me han enfadado Es que es lo que hay Vale Siguiente Podemos ir por aquí Hola compañero Toma chaval Te vas a dar la vuelta Vale Tenemos aquí arriba Un objeto de estos De animus De memoria A ver No podemos pillarlo Esto no me gusta mucho Pero bueno Porque tenemos que hacer así Y ahora ya si podemos saltar O sea No podemos saltar lateral O sea Pasar de un dos y medio O algo así No sé Da igual No sé cómo explicarlo Pero bueno Tampoco quiero leer Liar muchísimo Vale Ahí está Saltamos Muy bien Bien de momento Vale Y Oh Me cago en panini Tú Buena Pablo Eh Quítate vida Ya de paso Me cago en panini Tú Es que me cago en panini ¿Cómo él no te mira ahí arriba? Tío En serio Hoy está haciendo el gameplay De la muerte Tío El gameplay de la muerte Y Ya no me gustó el juego Es mentira Vamos a ver Estoy poniendo muy nervoso ¿Eh? Porque no sé dónde cojones están Porque no los veo No Pero No 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 Me cago Me estoy cagando en panini 800 veces Ya lo había escuchado Y los cortes que no he hecho Que habré encontrado Sí Pues baja Compañero A ver si No ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás? Que sí Pero 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 Es que es increíble Tú Vamos a ver Mátalo 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 Uno menos Venga A cagar Es que me cago en panini Tío En serio Yo flipo Yo flipo Ya no voy por arriba Tú Yo flipo ¿Quieres subirte? Gracias Yo flipo ¿Quieres cargártelo? Gracias Venga Venga El pájaro Va a pillar Lo que yo sé Vale Por aquí arriba Tenemos a uno Genial No me lo voy a cargar Por ahí No, no No me lo voy a cargar Este piará O como se diga Pero no afectará A ver A ver A ver A ver A ver Este ¿Qué hace que a lo mejor Se asome y todo? El compañero Parece que no Parece que no Por lo tanto Puedo subir Venga Muévete Compañero Que está mirando arriba Vale 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 Venga 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 Ahí está Toma Chaval Pilla Y ahora Vete de aquí Mujer Vete de aquí Ahora va a decir Oh He visto a un muerto He visto a un muerto Sí Popilla ya No Ah Espérate Que no mueres Espérate Que no mueres Claro que sí Compañero Claro que sí Compañero Claro que sí Compañero Que no mueres Claro que sí Que no mueres Tú O sea Yo flipo ya A ver A ver Sube Toma chaval Vale Vale Me estoy aquí Seahogando bien También También os lo digo Vale Por aquí arriba No puedo subir Lógico también Pero bueno Este tío baja la cabeza Pero la va a bajar La va a bajar de verdad Tranquilo que la va a bajar de verdad Sube Sigue Trepa Vámonos 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 Compañero Hola compañero Chaval Mira todos muertos Todos muertos Pergamino Vale Aquí como veis Tenemos bastantes cosas Arma arrojadiza Hoja oculta Para el pie La cual está bien Ahí podéis leerlo un poquito Ya de paso lo pongo Aquí A ver Voy a ponerlo Para que lo podáis leer todo Tatatatata Y dardo de cuerda Que está también muy guapo Recuerdos de Chao Jun Parte 1 Esto lo tengo que leer Esto lo tengo A ver Se puede dar No Estatua de Maygisa O como se llame Que son las estatuas Estas que estamos viendo Que creo que no son coleccionables Ballestas Vale Que son las armas de los contrarios Pergamino 1 Vale Que ahí lo tenemos Voy a pasarlo un poquito más lento Para que se pueda leer Y parar mejor Pergamino 2 Lo mismo Y Ya está Además más que nada Porque yo cuando lo dite También me servirá Para leerlo Luego lugares Ya de paso lo pongo también Porque no tardo nada Aunque creo que se está haciendo largo el gameplay O por lo menos Claro Me han matado tanto Que yo flipo En fin Esto no hace falta verlo Gente Por último Chao Jun Vale Ahí lo tenéis O ahí la tenéis Y Gao Feng Que es el que nos cargamos En el anterior capítulo La verdad que El anterior capítulo me encantó Este también me está gustando muchísimo Ojo Me está gustando muchísimo Aunque haya muerto un montón Pero bueno Es que es lo que tiene O sea Soy muy torpe Que queréis que os diga Ay Pablo No Será también que hoy no es mi día No También puede ser eso Aquí está Ezio Auditore Que está exactamente igual Como hay un corte Hay un corto Que es Ezio Entrenando O ayudando A una china Que es la que estamos utilizando aquí La verdad que está Bastante interesante Y Ballestero Por último Ahí está Vale Ya lo tenéis todo Ya no os podéis quejar Aquí no sé por qué Me falta algo Ah no Pájaros Pájaros Los pajaritos de mierda Vale Pues nada Ahí lo tenéis Por si también os interesa Que yo seguramente No lo leeré Vale Manual Simplemente quiero hacer así Y ya Uy Hay más manual todavía Madre mía Vale Ya está Perfecto Perfecto Todo limpio Todo limpio La verdad que voy a recibir Muy pocos puntos Y a lo mejor tendré que hacerlo De nuevo Cuidado Vale Por ahí abajo No se puede ir Y asesino plata Bueno Plata por lo menos Y aquí terminará ¿No? Me lo imaginaba La verdad Ojo Justamente un carro de paja pasaba Y bueno Pues ahí caí yo Está hecho Kaofeng está muerto Sin Al igual que Ma Yonche El carnicero Bien Nuestro plan ha funcionado ¿Quién va ahora? Este es nuestro maestro ¿No? Paciencia hermana Debemos actuar con cautela San Yon Y sus tigres Controlan el imperio Le faltarán dos tigres Después de esta noche Uh Kaofeng no tenía la caja No pude recuperarla a tiempo No te preocupes Jovencita Sabíamos que era un riesgo Permití que te capturaran Sin la caja Habría significado Una muerte segura La recuperaremos Quizá los templarios Nos lleven a la pieza Que nos falta Quizás Pero Ahora me temo Que hemos entregado A nuestros enemigos Un arma peligrosa Descansa Descansa un poco Hermanita Hermanita Junto libraremos Nuestra tierra De manos De los templarios Y sus peones San Yon Y sus tigres Reconstruiremos Nuestra hermandad Muy bien Pues la verdad Bastante épico Y bastante bien Lo que pasa Es que yo he sido Un manco Y mira Mira lo que he conseguido Mil setenta Mil doscientos setenta No he llegado A los mil quinientos veinte De la máxima puntuación Que hay Ojo Que tampoco me he quedado Tan atrás He pillado de oculto oro Unas cuantas De asesino También he pillado Dos de oros Y de matón He pillado una de bronce Vale Pues muy bien A ver Punto de sincronización La verdad Y eso me serviría mucho Si alguien lo conoce O lo sabe Es ¿Cuál es la diferencia Entre hacerlo todo oculto Y todo En asesino? Porque O sea Oro Nueve Son setecientos cuarenta Pero oro Son ciento veinte La mitad son sesenta Y si multiplicamos Ciento veinte por cuatro Son cuatrocientos ochenta Cuatro Ah amigo Cuatrocientos ochenta Más Sesenta Son quinientos cuarenta Vale Quinientos cuarenta Ah pues entonces Oculto Da muchísimo más En realidad Uh Pero No sé Es que es raro Porque por ejemplo En plata Da sesenta y cinco Pero O sea En oculto da sesenta y cinco Pero en asesino Da ochenta y cinco O sea En plata da mucho más El asesino En cambio en oro En oculto Da mucho más Porque O sea Se sietecientos cuarenta Entre nueve Que no sé ahora mismo Cuántos son Pues va mejor O sea Es mucho mejor Que oro O sea Una muerte Una víctima En oro De oculto Da más puntos Que una víctima De oro En asesino En fin Punto de tal Mejoras Aumentar vista de águila Genial Y mejoras De modo de partida Plus Aumentar munición De los cuchillos Arrojadizas Que eso pues todavía No lo he conseguido Que tendría que echarme Otra Otra partida más Así que nada De damas Continuar Aumentar vista de águila Genial Aumenta a distancia De la vista De águila Es verdad Cosa que yo No he utilizado En este gameplay Porque no me acordaba Por lo que Chaoyang O Chaoyun Ya sabéis El problema Que tengo yo Para nombrarla Podrá ver más cosas A su alrededor Oh interesante Muy bien Continuamos Y Que guay ¿No? Colgar Muévele para mover A tu asesina A izquierda o derecha Pulsa círculo Para dejarte caer Tal, tal, tal Vale Lo típico ¿No? Podemos repetir Recuerdo O Siguiente recuerdo Esta vez voy a darle a salir Tranquilamente Se guardará Y cuando continuemos Continuaremos En el recuerdo Número 3 Y nada Así que nada Espero que os haya gustado Como siempre Y en el siguiente gameplay Me cambiaré de vestimenta O eso creo Así que nada Hasta más ver Adiós